el trabajo que han hecho en estos dos días. Algunos de ellos probablemente estuvieron sometidos a mucha presión por parte de nosotros. También quiero recalcar la excelente labor que ha estado haciendo el maestro Rafael Sánchez aquí con este taller de ópera, con este coro que ha estado impulsando jóvenes talentos que están radicando aquí en la ciudad de Cancún. Es una labor bastante ardua, fuerte y muy interesante lo que ha estado haciendo Rafa porque es difícil sin los elementos, sin la ayuda de las instituciones por parte de las instancias gubernamentales necesarias. Entonces yo creo que gente como él es muy valiosa. Yo los felicito por tener a alguien, a nuestro Rafael Sánchez. Enhorabuena por el trabajo que están realizando aquí. Hay mucho talento, hay gente que tiene un futuro probablemente prometedor y eso dependerá también del empeño, la dedicación o también de los intereses de cada uno. Pero pues los quiero felicitar a todos, a cada uno de ustedes, por el empeño, por la constancia que tienen para este rubro, para este arte y sobre todo por el interés que prestaron al taller. Espero que les haya servido, espero poderles haber sido de ayuda, aunque sea una cosita, haberles podido dejar algo de lo que yo en su momento aprendí. Y bueno, pues ahorita les quiero interpretar una pieza de la ópera Don Giovanni, el área crudele a nominir del segundo acto de Don Giovanni de Monza.